¿Qué tal amigos? Vamos con otra parte más de Me Convertí en el Rey Buscando en la Basura y nos tocaba el capítulo 12. Metro de la Ciudad C Oye hermano, bienvenido al equipo de carne de cañón. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? Pardo de nivel 3, Shoutong Carroñero de nivel 1, Yeking Mago de nivel 1, Chen Xing Dan Ey hermano, es normal. Hombre, aquí todos somos basura, así que no tenemos que burlarnos de unos de otros. Después de todo, todos estamos aquí para cambiar nuestras vidas por dinero. No hay nada más noble que eso, ¿verdad hermano? Parece que este grupo basura definitivamente va a seguir el ejemplo. Permíteme presentarte a los otros dos compañeros de equipo, carne de cañón. Necesitamos elegir un líder para nuestro pequeño equipo, carne de cañón. Como bardo de nivel 3, creo que soy el más adecuado para este papel. Sanador de nivel 2, Lao Su Como tienes el nivel más alto, obedeceremos tus órdenes. No tengo ninguna opinión. Guerrero de nivel 3, Lao Shang Ahora, anunciaré algo. Además de los 6 miembros principales de Blood Out, esta vez se unirán a los otros 5 miembros temporales. Maldición, no hables tan bien de la carne de cañón. Carne de cañón y simplemente carne de cañón. A diferencia del resto de nosotros que cambiamos de trabajo, la carne de cañón solo se utiliza como cebo para reducir nuestras bajas. Este abismo tiene forma de laberinto con muchas trampas distribuidas en cada habitación. Ustedes, carne de cañón, tienen la tarea de encontrar un pasaje a la sala del jefe lo más rápido posible y llevar esa información al equipo principal. No espero que ninguno de ustedes tenga habilidades de combate. Si se encuentra con un monstruo, simplemente huyan. Si quieren una parte del dinero, al menos uno de ustedes tiene que salir con vida. Si solo uno sobrevive, obtendrá todas las recompensas. Lao Tzu, ¿estás bien de salud? No puedo dar marcha atrás. Todavía tengo cuatro hijas esperando a la cena en casa. Mi esposa está gravemente enferma. Necesito dinero. ¿Por qué más correría el riesgo aquí? ¡Vamos! Oye, este tipo parece ser una cara nueva. ¿No hay siempre caras nuevas en el equipo carne de cañón? No, no quiero decir... Esta nueva cara parece relajada. Esta es la primera vez que veo a alguien así. Oye, ¿no te parece extraño? Ni un solo monstruo ha aparecido, incluso después de caminar tan lejos. ¡No lo vayas a echar a perder! ¿Por qué de repente hace más frío? Eso es cierto, la temperatura ha bajado. Sabía que debía haber usado más... Sigamos adelante. ¡Eso duele! ¿Qué pasó? Pisaste una trampa, idiota. ¿Cómo ha sobrevivido este tipo hasta ahora? Realmente, tengo suerte. Casi fue eliminado por ese mecanismo. Suerte uno. Eres demasiado descuidado. Está bien, sigamos adelante. ¿Estas cosas están vivas? Araña demonizada, nivel 5. Criatura de élite, insecto demonio, escupe veneno. ¡Esos repugnantes insectos son los que más me asustan! ¡Aquivar quemar! ¡Esos repugnantes insectos son los que más me asustan! ¡Esos repugnantes insectos son los que más me asustan! ¡Ah! ¡Esos repugnantes insectos son los que más me asustan! ¡Mierda! ¡Permíteme! Cero de daño infligido. Este tipo, ¿por qué está siendo tan arrogante? ¡Qué desagradable! ¡Eso es más que un ladrón de habilidades! ¡Se encontró araña demonizada reciclable! ¿Quieres reciclarme? Reciclar. Un punto de atributo ganado. Arcana. Apagar veneno obtenidos. Cuando el arma alcanza un objetivo, irá acompañado de efectos veneno. Causará el 60% del daño del arma en 6 segundos. Si el ataque causa un golpe crítico, el daño total aumentará en un 120% del daño del arma. Requisitos. Valor de agilidad mayor 25. Este objeto es tipo espada, que es mutuamente excluyente con los tipos vampiros. Las arcanas son un tipo adicional de habilidad que se puede utilizar en objetos y equipamiento. Después de un uso, la arcana desaparecerá y el objeto o equipo objetivo ganará los efectos de fortalecimiento de la arcana hasta que sea destruido. Parece que no solo puede obtener cartas de habilidad y de trabajo reciclando cadáveres, sino también cartas arcanas. Además, este tipo de tarjeta parece poder fortalecer el equipo. ¿Qué estás haciendo ahí distraído, novato? Si no quieres detener a todos, ¡detírate rápidamente! Voy, voy. Probemos apagar veneno con esta daga ordinaria. Mierda, aunque soy el bardo de más alto nivel del equipo, pero lo que tengo miedo de decirles es... En realidad, mi trabajo no tiene ninguna habilidad de combate, solo puede mejorar a los demás. Es demasiado peligroso ahora. Primero tengo que potenciar mi supervivencia. Oye, soy un elegante bardo. Durante la batalla, cada segundo, debo recordar ser gentil. No me importa lo que traiga hoy. Monstruos o fantasmas, todo mi territorio debe ser capturado sin misericordia. ¿Qué está haciendo este tipo? Alcanzar el fortalecimiento del objetivo. ¡Lorri, ¿cómo fortalecí a ese monstruo? ¡El monstruo ha sido fortalecido! ¡Oh, no! ¡Retirada! ¡Mierda! Este tipo fue quien hizo eso, ¿verdad? Debería ser. Las arañas demonizadas tienen resistencia al veneno, lo que debilita los efectos del veneno. No es extrañar que apagar veneno sea un arcano extraído del propio demonio araña. Si se usa en ellos mismos, los efectos definitivamente no serán obvios, pero están rebusantes de daño físico. ¡El bardo es tan fuerte! ¿Cómo era de esperar de nuestro líder? ¿Eh? ¿Lo maté? Solo podría activar un buff para poner aceite en las plantas de mis pies. Los monstruos del abismo tienen cierto grado de inteligencia. Si encuentran que el objetivo es invencible, no iniciarán ningún ataque. Se darán la vuelta y correrán como primera estrategia. ¿Cómo se esperaba? Esos monstruos parecen estar retrocediendo. Esta es solo la primera habitación y ya es ateradora. No me atreví a imaginar lo que podría aparecer después. Cantidad 27. Muchos arcanos de apagar veneno ya han sido reciclados. Solo me quedé con una tarjeta de repuesto. Los 27 restantes se han convertido todos en puntos básicos. Mantener una tarjeta como espacio convierte a los 27 restantes en PB. Se obtuvieron 54 PB. Ya que los monstruos se han retirado, sigamos adelante. Está bien. Nuestra misión es aventurarnos más hacia el interior. Debemos tener cuidado a partir de ahora. No activen las trampas. ¿No estás hablando de ti mismo? Haría ver cerca de oculta encontrada. Debido a la influencia de la luna roja, están apareciendo nuevas dramas en la mazmorra. Debería intentar explorar esta rama. Invoca la pesadilla de sangre. ¡Pfff! Camina con ellos por un rato. Me pondré al día más tarde. ¿A dónde fuiste? No te quedes atrás. De lo contrario, no sabremos cómo moriste. Su defensa física la ha vuelto casi completamente inmune. ¡Ojo observador! Madre de cría nivel 20. Élite poco común. De hecho, ha aparecido una élite poco común. Si puedo matarlo, entonces podré obtener materiales reciclables de nivel raro. ¡Pfff! 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 Tiene inmunidad al fuego, por lo que no puedo usar ese atributo a mi favor, en absoluto. Si este es el caso, entonces lo mataré directamente. ¡Pfff! ¡Pfff! Golpe crítico en el punto débil. Mientras que la araña demonizada de nivel 5 parece poseer picaduras venenosas, parece que las madres cría de nivel 20 perdieron eso junto con su resistencia al veneno, y sorprendentemente se convirtió en una debilidad. Supongo que se debe a los cambios de defensa y su capacidad de reproducirse, ya que ya no dependen de sus propias habilidades para cazar. Pueden simplemente enviar a las arañas demonizadas a cazar. ¡Embrenado! Aún más irónico es que las arañas se conviertan en su mayor debilidad a través de su propio veneno. ¡No esperaba tener esa opción disponible! Activando Berserk. La carta de Berserk ahora se puede nivelar. Por favor, elija entre las dos rutas. 1. Salpicadura de sangre aumenta la efectividad del modo Berserk. Tu ataque físico puede ignorar una parte de la resistencia del enemigo, pero a cambio tu salud se agotará lentamente hasta que mueras o termine la duración. La ira incorprentable aumenta la duración del modo Berserk y reduce la mitad de su tiempo de reutilización. Por lo general, la gente elegirá ira incorprentable. Es la opción más estable. Pero me estoy topando con monstruos con alta resistencia como esta madre que cría aquí. Elijo la opción de salpicar sangre. Sin duda, podré fortalecerme y luego volverme Berserk. Pero esta pérdida de salud es un efecto secundario demasiado devastador. Por supuesto que lo haré. Salpicadura de sangre con regeneración sobre mí. Podría contrarrestar los efectos secundarios. Suba el nivel. Con salpicadura de sangre activa podré dañar a aquellos con fuerte resistencia física. Ese es el punto de ventaja de esta tarjeta. Tomaré estos. Estos son equipos que puedo traer al abismo como miembro oficial. Especialmente este que puedo vender por 15.000. Reciclaré el resto. Obtuvo 20 puntos de tributo. ¿Qué tipo de habilidad obtendré? Me pregunto. Tarjeta rara obtenida. Madre de cría. Puede convocar hasta 4 crías demonizadas para que luchen junto a usted y evolucionen. Según la experiencia de combate. ¿Una invocación que puede elegir su propia evolución? Maldición. No pensé que nos encontraríamos con una mina en el abismo. Sin mencionar también los cristales mágicos de rango S altamente concentrados. ¿Es esta otra influencia del abismo durante el estado de luna roja? Cada uno de estos cuesta una fortuna. Ojo de Argos. Marca de radio circundante de 60 metros. Lo que permite notificar a los aventureros cercanos en el mapa. ¿Eres estúpido? Con esto podríamos haber vivido el resto de nuestras vidas bañados en dinero. ¿Por qué estás marcando para esos bastardos? Olvídate de disfrutar las riquezas. Tendremos problemas para seguir con vidas y descubren que la hemos estado acaparando para nosotros. Después de todo, el trabajo de carne de cañón del equipo aquí es allanar el camino para los superiores. Si morimos aquí, simplemente nos etiquetarán como una víctima accidental y nadie pestañeará. ¿Basura? Fuera de mi camino, a nadie le importará la basura como tú. Así es, no importa si mueres. ¿Tú eres por culpa de ese bastardo? Incluso así mi nivel se borra, siempre y cuando pueda conseguir algo de efectivo en mis manos. Así es. Si puedo conseguir un buen equipo para cubrir mis estadísticas, puedo hundirme a la fuerza principal de los grupos de carroñeros. Está bien si me escapo con algunos. Trampa activada. ¿Qué tipo es esto? Cría demonizada. Cría de nivel 1, parece bastante débil, sin capacidades de combate. Puede convertirse en una araña demonizada de nivel 5, con puntos de PP. Si quiero que esto sobreviva en el campo de batalla, al menos debería alcanzar el nivel 5. Agregaré los puntos. Evolucionó a araña de seda. Aprendió a tejer de araña. ¡Lao Su! ¡Eso fue un accidente! ¡Madrita sea, tu codicia mató a Lao Su! ¡Lao Su fue el pilar para sustentar a toda su familia! ¡Trabajó hasta la muerte para mantenerlos! ¡Todo por tu culpa! ¡Niada! ¿Está mal querer ganar dinero? ¡Si no hubiera bajado al primer nivel, ya estaría viviendo bien! ¡Y todavía tengo que andar con ustedes, grupo de malditos idiotas! ¡Maldito asesino de equipos! ¡No es como si tú fueras mejor! ¡En este mundo de perros, el poder y las requestes son lo único que importan! ¡Suerte también! Bien dicho, me gusta tu visión de las cosas. Oye, mocoso, ¿tienes algún interés en unirte al juramento de sangre? Tenemos espacio para uno más. Jefe, su cuerpo todavía está caliente. La muerte es una visión común aquí. Como dijo ese mocoso, ustedes, personas impotentes, solo pueden cambiar sus vidas por dinero. Creer y ganar dinero no es algo vergonzoso. En cuanto a morir, eso tampoco es algo vergonzoso. En cuanto a estos cristales mágicos, que solo aparecen durante la luna roja, valen ciudades enteras. Saca uno y serás rico para toda la vida. Pero se me olvidó decirte algo. Y ese es el precio por quitarme uno de estos cristales. Eso requiere que alguien ofrezca una vida. Humilde y sin valor. Lo que el jefe quiere decir es que todos ustedes están a cargo de recoger los cristales mágicos de las paredes y tirarlos aquí en mi canasta, ¿entendido? Si corres, eres carne muerta. Manita sea, podés morir con cada cristal que elijas. ¿No es esto una misión suicida? ¿No necesita tu esposa dinero urgente para ese tratamiento? ¿Qué? ¿Quieres decir que estabas bromeando cuando dijiste que arriesgarías tu vida para ganar suficiente dinero para su tratamiento? Recuerda, no es vergonzoso cambiar esa vida inútil por dinero. Lo siento, yo no puedo hacerlo. Voy a ser sincero, aposté demasiado dinero y solo vine a pagar mis deudas. No quiero morir. Inútil como esperaba. Este tipo me supera completamente. No sería rival para él incluso cuando tuviera todo mi poder. Hermano mayor, ¿no dijiste que el juramento de sangre estaba reclutando y me preguntaste si estaba interesado en este momento? Solo soy un mago de fuego, pero me gustaría unirme. ¿He dicho qué? No dijiste eso, hermano mayor. Entonces, ven aquí. Sí, señor. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por... ¿De verdad pensaste que eras algo? No dejaría que un pedazo de basura como tú entara en mi grupo de élite. Eres un asesino de equipos que no sirve para nada y de todos modos te habrían sentenciado a muerte. Solo estoy haciendo que tu muerte tenga un poco más de valor. Está bien si estás enojado. Después de todo no saldrás vivo de este lugar. Los convertiré a todos en cadáveres y luego dejaré que los nigromantes los controlen para recolectar estos cristales mágicos. Después de todo, ya han muerto todos una vez. Unas cuantas veces más, no es gran cosa. Estos bastardos... Calla, me has precipitado. Déjamelo a mí, espera allí. ¿Qué tan peligroso puede ser recolectar estos cristales? ¿Qué tipo de basura aparecería en este momento? Bastardo, dinos antes de tomar uno. Nos vas a matar a todos aquí. ¿Incluso una trampa mortal es inútil contra él? ¿O es que la trampa es inútil después de Tibal una vez? Incluso así es una trampa mortal. Si tengo la suerte de cumplir con los requisitos, no moriría, sino que solo resultaré herido. Incluso podría no haber ningún efecto. Mi estadística de suerte debería alcanzar el umbral para que haya dos efectos. La trampa no ha sido activada. Después de todo, la trampa está funcionando. La suerte de este mocoso es mucho mayor que 60 puntos. ¿Pero es posible que un carroñero de nivel 1 tenga más de 60 de suerte? Para la mayoría de quienes cambian de trabajo, su suerte no aumentará por sí sola. Solo hay una posibilidad, que la trampa mortal haya fallado. Ya han sido dos veces, ese debe ser el caso. Mira, no pasa nada. Descontando todas las posibilidades, el mocoso llamado Jake Dean, que está frente a nosotros, debe tener una estadística de suerte más alta que la gente normal. Podría ser un rasgo poco común relacionado con su trabajo. En el abismo, es más común que tus estadísticas relacionadas con el poder aumenten. ¿Podrías haber aprovechado todas tus oportunidades para que se den algo tan inútil como tu estadística de suerte? Recién dividí las puntas equitativamente. El plan original era convertirlos a todos en cadáveres que pudiera usar, pero vamos a cambiar el plan. Solo necesito un cadáver con una estadística de suerte lo suficientemente alta. En cuanto al resto, me voy a deshacer de sus cadáveres. No dejen escapar, ni uno solo. Entendido. Estamos acabados, nuestros oponentes son miembros calificados del juramento de sangre. ¿Cómo podríamos nosotros, la carne de cañón, enfrentarlos? ¿Todavía tenemos tiempo para correr? ¿Cuál es su objetivo? Nosotros tenemos la ventaja en número. Ya no, idiota, ahora nos falta uno. No, no nos faltan hombres. Oye, ¿escuchaste algo? ¿Escuchar qué? Invocación exitosa. ¡Hay monstruos aquí! Esto es malo, no solo tenemos que lidiar con enemigos, sino también con monstruos. Recogí algunas arañas en el camino, están de nuestro lado. ¿Ahora puedes contar a las arañas? ¿Desde cuándo? Enemigo negromante, nivel 20. Enemigo ver cerca, nivel 17. Cazadores de enemigos por dos, nivel 18. Paladín enemigo, nivel 19. No estoy del todo seguro de la brecha entre los humanos y mis monstruos, pero mi instinto me dice que no será un gran problema. Sin embargo, no se puede identificar. No se pueden explorar enemigos humanos que tengan un poder cercano. Entonces, puede controlar al monstruo abisal, ¿eh? Parece que tienes tus propios trucos hurgando aquí, ya, ya. En ese caso, este tipo no estaría mucho más bajo que el mío en estadísticas, y posiblemente incluso más alto que el mío. Sí, los tuyos no son más que monstruos de nivel 10. Ni siquiera vale la pena mencionarlos. Primero, despejen a los monstruos y luego silencienlos. Tengan cuidado de no romper los cristales. Cambio de planes. Si no quieren morir, sigan en la dirección que corrió Chen Xin Dan. Sabía que es un idiota, sacrificándose para retrasarlos así, pero está bien. Él puede hacerlo solo. Estoy seguro de que tienes tus propios objetivos para explorar el abismo. Si no quieres morir, empieza a correr. Yo nunca olvidaré tu sacrificio. Suerte uno. ¡Maldición! ¿Qué hiciste esta vez, idiota? Lo siento, desde que entré en el abismo ha sido una cosa desafortunada tras otra. No estoy seguro de por qué. Acabaré con todos los mobs basura, uno por uno. ¿Estás intentando enfrentar a tu nivel 19 con tu nivel? ¡Debes de estar soñando! ¡Golpe de escudo! Mis arañas son solo de nivel 10. Son lo suficientemente buenas como para dispersar sus fuerzas. Pero contra un grupo organizado como el Juramento de Sangre todavía no es suficiente. ¡Mi pierna! Esquivo eso, ¿verdad? No lo parece. Probablemente no apuntabas bien. Ajusta tu velocidad y vuelve a intentarlo. ¡Ahora lo interceptó! ¡Gran explosión de llamas! ¡Este tipo es duro! ¡Monstruo! ¡Oye, ni siquiera te ataqué! ¡No vengas detrás de mí! ¡Es por tu culpa que no pudimos escapar, mocoso! ¡Si no quieres morir, levántate y lucha! Nunca debí haber venido al abismo. Estoy destinado a morir de todos modos. Las deudas se borran después de la muerte. ¡Esto debería ser indoloro y rápido! ¡Vamos, mátame! ¡No puedo moverme! ¡Esto es obra suya! ¡Esta vez el efecto negativo está en el objetivo adecuado! ¡Utilizé una técnica de invocación! ¡Leoli, hazlo ahora! ¡Yo también! ¡Estoy congelado, bastardo! ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Incluso si tienes alguna habilidad oculta poderosa, siempre hay un límite para tus poderes y no puedes soportar batallas de alta exigencia todo el tiempo. La invocación es un hechizo que consume continuamente recursos mágicos. Cuando invoqué clones antes, ya se consumió mucho. Las arañas invocadas también continúan consumiendo maná. ¿Qué bebida es esa? No importa lo que bebas, de todos modos, ya es demasiado tarde para reponer tu maná. Un negromante es un trabajo de rango S muy poderoso. Antes de que la criatura controlada por la negromancia sea completamente desmembrada, lucharán con fuerza. ¿Control de cadáveres? Mi maná está completamente restablecido. Los muertos deberían estar en paz y descansar aquí. ¡Qué malvada técnica usaste! ¿A dónde fueron mis cadáveres? Tus trucos son bastante interesantes. No es de extrañar que me hayas llamado la atención frente a esa tienda de bebidas. Si cada uno ganara un poco de dinero y siguiera su propio camino, estaríamos bien. Pero quieres intercambiar vidas humanas por cristales. Eso ya me ofendió. Sobre todo, ser tratado como carne de cañón. ¿Qué? ¿Crees que puedes dejar de ser carne de cañón solo porque tienes un poco de potencial? ¡Qué broma! Todos ustedes son unos subordinados míos podridos. ¿Pero todavía pretenden ser el tipo bueno? Permítanme recordarles que este es un mundo que come gente. Solo aquellos que son despiadados pueden mantenerse en alto. No me mates. Solo soy humanitas. A juzgar por la situación actual, es absolutamente imposible para ustedes, carne de cañón, salir del abismo con nosotros. Por supuesto. No escuches sus tonterías. Desde el momento en que nos rebelamos contra ellos, ¡fue imposible salir con vida! ¡Tomen sus espadas y mátenlo! Solo estoy aquí para recibir apoyo. Ni siquiera puedo matar a un monstruo y mucho menos a una persona. Uno de nuestros lados debe ser destruido. No entiendo tu punto. Todo lo que sé es... Todo el mundo tiene derecho de entrar al abismo y salir con vida. Ingenuo. Es tan fuerte. Puedo decir por instinto que esta es la criatura más fuerte que he encontrado. Cualquier cosa ante mi poder es basura. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. Esto es todo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!